Hola como estan gente de youtube, bienvenidos a un nuevo video para este canal Y esta vez estamos nuevamente con Utopia Original Bueno, el motivo para este video es que les quiero mostrar las 5, digo, los 5 tipos de magia que hay en este juego Bueno, para usar magia lo primero que tenemos que tomar en cuenta es llevar este baculo en la mano Lo segundo es aprenderse las 5 figuras que representan a los 5 tipos de magia que hay en este juego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!